¿Cuáles son los principales hábitos de alimentación que no le permiten a las personas adelgazar? Bueno, son varios. Hay uno que es muy típico, normalmente estamos en la casa, no hay nada que hacer, hay un poquito de ocio y yo me levanto el refrigerador, abro, me voy a la cena, abro, veo. Este es un autoboycott. ¿Por qué? Porque cada que yo me levanto al refrigerador o a la cena, seguramente voy a salir con algo en la mano y no va a ser lo más adecuado para mi dieta de adelgazamiento. Otra de los factores que es muy común, sobre todo en las personas que cocinan, son las probaditas. Entonces yo estoy preparando mi alimento y empiezo a taquear y ya probé la sopa y ya probé el guisado y cuando me toca sentarme a la mesa no hay hambre. ¿Por qué? Porque ya ingerí el 40% o el 50% de lo que yo debía de comer aún sin haberme sentado a la mesa. Otro de los hábitos que son muy dañinos es que cuando uno va a comer normalmente te presentan el platito con los totopos, el plato con el pan, el aceite balsámico, el pan calientito, te hace ojitos y bueno, ¿qué hace uno? ¿O qué debe de hacer uno? Yo normalmente pido que se lleven este plato. ¿Por qué? Porque yo sé que cada tres veces que yo le ponga la mano encima estoy incrementando mi requerimiento de 600 a 700 calorías aún sin haber tocado mi comida fuerte. Otro error muy grande que tenemos es las sobras. Yo pido mi comida, me como lo que me corresponde pero de repente mi niño deja la mitad en el plato. ¿Qué hace uno como mamá? ¿De qué se echa a perder a que me haga daño? Que me haga daño y me lo como. El hecho de yo consumir la comida del niño me esté incrementando de 500 a 600 calorías más. Cada que yo consumo 7.000 voy a conformar un kilo de grasa. Entonces estoy hablando que al hacer estos tres hábitos, yo estoy incrementando de un kilo a dos kilos por mes. El último error más típico también es que hay muchas personas que comen mientras conducen. Yo sé que el estilo de vida es muy rápido, no hay tiempos, pero las opciones normalmente no son las más sanas. Hay comida corrida, hay hamburguesas, hay papas. Una hamburguesa con papas y refresco, estamos hablando que estamos consumiendo el aproximado a 1.500 a 2.000 calorías. Nuestro requerimiento para todo un día. Si ustedes quieren saber más, por favor consulten a su médico o a su nutriólogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.